Al fin ese día llegó, ahora por fin podemos decir que ya se ha estrenado totalmente Halo Infinite, ya hemos jugado toda la campaña, para quien no la haya visto, bueno está disponible aquí en el canal, en caso de que tú gustes vivirla con nosotros una vez más, la estuvimos jugando aquí directamente, por lo que si por alguna razón en específico no puedes o no has podido jugarla, pues bueno, te invito a que la veas aquí con nosotros. Bueno, pues después de tanto tiempo de espera, al fin hemos terminado esta dichosa campaña, varios años desde que salió Halo 5 Guardianes, trailers, rumores, noticias, avances y al fin llegó, al fin la hemos terminado, ya la tuvimos en nuestras manos. ¿Y cuál es el veredicto? ¿Realmente este Halo superó las expectativas? ¿Era prácticamente todo lo que esperábamos o no lo era? Bueno, en este video te voy a hablar de cómo fue mi experiencia, qué es lo que opino de la historia, hablaré un poquito acerca de lo que fue básicamente esta historia, intentando explicarla, por lo que en esencia habrá algo de spoilers, esto porque quiero ahondar un poco más en mi experiencia personal de lo que fue la campaña, describirla un poco más a detalle para que ustedes tengan un mejor contexto de qué es lo que yo sentí. Por lo que si te encuentras subiendo la campaña y aún no quieres ser spoileado, te sugiero que no veas más este video. No obstante, si no la vas a ver, aunque sea, puedes dejarme un buen like, te lo agradecería muchísimo. Pero aún así tengo que dar este breve aviso de spoilers. ¿Valió la pena? ¿Es mejor que la campaña de Halo 5 Guardianes o es igual? ¿Valió la pena? ¿Ha valido cada maldito seo? La respuesta es sí. La verdad es que valió la pena. Y no solo eso, es mucho mejor que la campaña de Halo 5, mucho mejor que lo que nos entregaron hace 6 años. No cabe duda de que esta historia va a ser una de las mejores, al menos durante estos tiempos. Si bien hay ciertos detalles a comentar, antes que nada, sí quisiera darles un poco más de contexto. Vamos por partes. La campaña definitivamente se siente como algo totalmente innovador y fuera de lo convencional en cuanto a Halo se refiere. Al menos en cuanto a las campañas clásicas. Ya no tenemos ese sistema de niveles que teníamos antes. Ahora estamos en un mundo semiabierto. Ya no podemos elegir niveles o misiones como tal. Aunque de cierta forma, si están puestas en los logros, básicamente todo es lineal, todo es continuo. Tanto que ni siquiera te das cuenta exactamente a veces cuando terminas una misión y cuando no. Excepto, claro, cuando te salta el logro. En verdad, 343 cumplió lo que había dicho. Bueno, dijeron que esta sería una campaña enfocada totalmente al jefe maestro. Y vaya que lo cumplieron. Ya que prácticamente no aparecen otros personajes que ya habíamos visto con anterioridad, sobre todo en Halo 5. No aparece Loke. No aparece el Inquisidor. Tampoco Lasky. Ni Palmer. Nada del equipo Osiris. Nada del equipo azul. Vamos, hasta podremos decir que ni siquiera aparece Cortana. O sea, sí que aparece Cortana. A lo que me refiero es que, bueno, nos cuentan la historia seis meses después de que, bueno, la Infinity tuvo una especie de asedio por parte de los desterrados liderados por Aatrox. De ahí, bueno, Aatrox le dio una paliza al jefe maestro y lo dejó ahí, varado en el espacio, justamente afuera del anillo. De ahí, pues simplemente te despiertas y, oh sorpresa, Cortana ya no está. Esa gran amenaza que parecía estar latente y muy fresca en Halo 5, pues ya no está. Hay mucho misterio alrededor, por supuesto. También con respecto a Aatrox, hay muchas preguntas que necesitan su clara respuesta. Pero de ahí es donde básicamente sale Halo Infinite. Solamente el jefe maestro. Bueno, el jefe maestro y también el arma o Cortana 2. Y todo esto también junto a Echo 216. Que al final resultó llamarse Fernando Esparza. Sangre latina, amigos. Lo cual, en mi opinión, está súper bien porque básicamente crearon un personaje de la nada. En este caso, el piloto, que bueno, hacen que el jugador pueda desarrollar una cierta empatía por este personaje. Aprecio o desagrado, según como lo veas. Si bien no será el mayor peso de la historia, sí que será un pilar interesante para acompañar al jefe maestro. Y que no tiene absolutamente nada que ver con los personajes que ya conocíamos anteriormente. Es solamente un marine. Un humano. Un humano que es humano. No es un Spartan. No es un soldado. No es un guerrero. Es alguien que está asustado y que, bueno, al intentar escapar, quedó atrapado tal y como le sucedió al jefe maestro. Aunque de otro modo. En este aspecto, podemos decir que, bueno, nos ponen a un personaje interesante en el sentido de que, bueno, nos ponen a alguien que, a diferencia de todos los Spartans que son supersoldados, es muy vulnerable. No es alguien con gran fuerza. No es alguien que pueda derrotar por sí mismo a los deserrados. Y es un personaje que, para bien o para mal, aunque no sea lo más interesante, le agrega ese toque extra de humanidad. De un personaje común, quizá al estilo del Sargento Johnson, quizá no exactamente igual. Pero sí alguien que quizá, y tan solo quizá, con el futuro de la saga, podría volverse alguien un poco relevante en ese aspecto. Ya que al final de la historia, podemos ver que más o menos entabló un lazo más profundo con el jefe maestro y con el arma. El jefe maestro básicamente quiso protegerlo y así fue. Y vamos, de ahí salieron varias emociones y otras cosas. En ese aspecto, a mí personalmente, aunque no sea el personaje más interesante, ni el que más aporta, y quizá no sea lo más trascendental de la saga, pues tiene su mérito. Tiene su mérito al intentar meter así de la nada a un Marine que no sabe absolutamente nada de la guerra, que se quedó atrapado ahí por mala suerte. Y que, bueno, si lo piensas, sin él, el jefe maestro se hubiera quedado ahí durante mucho, mucho tiempo. Quizá la existencia del piloto fue simplemente una excusa para, bueno, salvar al jefe maestro, pero al final seguirá siendo un personaje que terminó por ser un protagonista de Halo Infinite, de una u otra forma. En cuanto a Cortana, se me hizo bastante interesante que, siendo que Cortana era, como tal, el enemigo principal de Halo 5, ahora, pues básicamente, ya no lo es. O sea, uno da por entendido que lo sigue siendo debido a los sucesos que ocurrieron en Halo 5, pero, bueno, como lo dije al inicio, cuando comienza la historia, Cortana simplemente ya no está. Se me hizo una forma interesante de sacar a Cortana de la jugada, como tal, ya que mucha gente tenía esos sentimientos encontrados con respecto a que Cortana fuera, como tal, un personaje malvado. Aquí encontraron una especie de método para poder hacerla a un lado, como el villano principal. Muchos creíamos, y yo incluido, que en este juego de verdad todavía nos íbamos a enfrentar a ella, tal y como lo decimos en Halo 5, obviamente de distintas maneras, cosas iban a pasar. Yo la verdad creí, creí que de verdad íbamos a encontrarnos con Cortana, similar a lo que fue Halo 5 y que íbamos a hablar con ella y cosas por el estilo. Pero nada de eso sucedió. Nunca, nunca hablas con ella, básicamente. Bueno, no, realmente no hablas con ella. Solo fragmentos rotos de recuerdos, de frases que se repiten una y otra vez en el aire, como datos. Todo esto debido a que Cortana se sacrificó para poder destruir el anillo y que Aatrox no llevara a cabo su plan. Pero vamos, son cosas que bien pudieron pasar en la historia principal, pero no sucedieron. Dieron un giro de 180 grados y Cortana ya no está. Lo que sí está son las ganas del jefe maestro para averiguar qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando ahora. Una jugada interesante y también, por supuesto, Aatrox, que también no me lo esperaba. Sinceramente, no esperaba que Aatrox apareciera como tal en este juego, aunque en cierta medida fue a medias. O sea, aparece en la cinemática inicial, le da su paliza al jefe maestro y después ya no está, al igual que Cortana. De repente dicen que murió, obviamente hay mucho misterio en torno a ello, pero es un personaje que si bien es muy imponente porque es el líder de los desterrados, yo personalmente no creía que fuese a aparecer ni que se fuese a pelear con el jefe maestro. ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? Realmente creí al inicio que, obviamente, al ser el líder de los desterrados, iba a ser mencionado, por supuesto que sí, pero que a lo mejor él no iba a estar presente como tal en la contienda de Zeta Halo. Y bueno, sí que lo estuvo. Yo creo que me fui un poco con esta finta debido a que él se suponía que estaba en el arca, aunque bueno, obviamente ha pasado ya un buen tiempo después de eso, se supone. Pero yo simplemente decía, pues no sé, no creo que Atrox aparezca, el jefe se pelee con él y así acaba el juego, ¿no? En ese aspecto podemos decir que sí que me sorprendieron. Y por supuesto, también me sorprendieron con el hecho de que aparece ahí y luego ya no aparece, y luego hay mucho misterio en torno a él. Es una jugada interesante si lo ves desde cierto punto de vista. Ahora bien, pasemos al gameplay como tal, a Zeta Halo y también a sus jefes. Halo Infinite se lleva a cabo en la instalación 07, en Zeta Halo. Desde un principio, los desarrolladores dijeron que este iba a ser una especie de mundo abierto, algo que es totalmente diferente a las entregas anteriores. Creo que definitivamente esta es la innovación que Halo necesitaba. El hecho de que hayan decidido tomar este rumbo en cuanto a la dirección creativa, creo yo sin duda es una bocanada de aire fresco para la saga. Es algo que nunca antes se había intentado. Probablemente cuando escuches el término mundo abierto, te imaginas a GTA, juegos como Assassin's Creed quizá, o incluso el propio God of War, el último, el del 2018. Pero en cuanto a Halo, es un tema que no era para nada habitual. Pero al final resultó ser, en mi opinión, un gran diferenciador con respecto a este nuevo título. Sin duda alguna lo sentí cuando estaba jugando la campaña, sentí que de verdad esta entrega se sentía extremadamente diferente a las anteriores. Ya no solo por el hecho de que es Halo Infinite, sino por la temática de haber optado por un mundo abierto en lugar de haber seccionado cada parte de la historia en misiones como se hacía antes. Y aunque es cierto que algunas personas quizá podrían extrañar un poco esta modalidad de elegir la misión que tú quieras para repetirla, la verdad es que creo que este sistema no le viene nada mal a Halo. Hay bastantes cosas por hacer, se nota de lejos que es el juego más tardado en completarse de toda la saga, y todo lo que incluye, intentando mezclar en general el concepto del misterio del anillo, de todo lo que se puede explorar en un anillo, todo esto contenido en un mundo abierto, creo yo que fue una idea interesante, retadora, pero que al final le vino bastante bien a Halo. Si lo pensas bien, si a lo mejor hubieran hecho Halo Infinite con el típico sistema de niveles y misiones, pues tal vez no hubiera estado mal, si hubieran encontrado una excelente forma de contar la historia también, que asumo que hubiera sido la misma o casi la misma. Pero sin duda alguna, el sandbox, el mundo abierto, le da ese valor agregado, le da esa gran intención de querer visitarlo todo, de explorarlo todo, y ya hay gente que ha encontrado varios easter eggs al respecto, desde peluches hasta sándwiches. Y es que este modelo en general incita a los jugadores a explorar, y no cabe duda de que la temática de explorar un anillo de Halo, pues es interesante, creo que le dieron bastante al clavo. Es innovador, simplemente, y sí que es un gran diferenciador con respecto a los anteriores. Los enemigos básicamente no pierden la esencia, y es que, tal y como lo mencioné al respecto de los personajes que básicamente no aparecieron en esta saga y que todo está enfocado en el jefe maestro, también los enemigos lo están. Ya no aparecen más prometeos, esa sensación que estaba en Halo 4 y Halo 5 se ha ido. Sin duda alguna se siente como un juego bastante clásico, pero mezclado con un toque de la modernidad. Los enemigos ahora son los mismos, los clásicos, los de siempre. Dirías que es el Covenant, pero no, son los desterrados, aunque casi es lo mismo. Lo mismo en el sentido de que son las mismas razas, excepto, claro, por las nuevas. Más allá de eso, prácticamente se siente como una saga clásica. Lo había mencionado también hace un momento, y es que al igual que se me hizo interesante cómo sacar a una cortana de la jugada, pues también así iban a sacar a los prometeos. Todo esto para asemejarse lo más posible a una experiencia clásica de batalla como en la trilogía original. A pesar de esto, y aunque por ciertos momentos el juego puede llegar a sentirse un poco fácil, no creo que lo sea. Quizá no sea el Halo más demandante y más difícil, pero sin duda alguna tiene su mérito y su dificultad. Me gustó bastante el hecho de cómo ahora los Elites y los Brutes tienen ciertas animaciones de ataque extra. Normalmente en cada entrega desde Halo Reach hacían casi calcados a los Elites en general durante la batalla. Pero se notaba que mantenían bastante la misma inteligencia artificial, no agregaban como tal algo extra que diferenciara a los Elites de otros rangos de armadura, pero en este caso no. Ahora los Elites atacan de maneras un poco más agresivas, más ingeniosas. También lo mismo sucede con los Brutes, sobre todo con los de mayor rango, que prácticamente se nota que son mucho más difíciles de matar que los anteriores que pasaban en algunas entregas. Y los jefes. Los jefes dan ese empuje extra de acción que complementa la innovación de este juego, tanto en narrativa como en jugabilidad. Anteriormente solo habíamos tenido ciertos jefes como tal a los que nos hemos enfrentado en toda la saga. Los más destacables serían quizá El Profeta del Pesar, El Hereje, 3x3 Guilty Spark o el propio Warden Eterno. Sí que han habido otros en general como El Profeta de la Verdad, El Didacta, pero realmente no nos enfrentamos a ellos en una batalla. Más bien simplemente fueron parte de la narrativa y al final pues de alguna forma u otra murieron en alguna escena. No obstante, creo que la forma en la que nos presentan a estos jefes y la cantidad que hay en el juego terminaron por ser un factor diferenciador que definitivamente se aleja de lo que fue Halo 5. Aunque me atreveré a decir que quizá esta característica fue heredada y mejorada directamente de hecho de Halo 5. ¿Por qué digo esto? Pues básicamente por el modo tiroteo y quizá un poquito por el Warden, pero más que nada por el modo tiroteo y Warzone. Fue justamente en Warzone un modo que se volvió bastante popular, donde nos presentaban aparte de enfrentarnos a otro equipo y capturar bases, la mecánica de enfrentarnos a ciertos jefes e incluso variantes de ellos que eran más o menos poderosas y que bueno, nos daban puntuación, pero que también presentaban una barra de salud arriba de ellos. Estoy casi seguro de que esta característica la tomaron aquí de tiroteo, en general de cuando te enfrentas a jefes como el Warden Eterno, el Grunt Mech o Yulundama por ejemplo. Ya lo había mencionado durante la campaña, pero creo que es un gran momento para decirlo ahora. Es muy probable que así como sucedió en Halo 5 y debido a como yo lo viví, y bueno, muchos de ustedes también, la mecánica de enfrentarse a estos jefes, es probable que en cualquier momento llegue a la modalidad de tiroteo, pero ahora para Halo Infinite y no olviden que muy seguramente incluirán a muchos de estos jefes que enfrentamos en la campaña, con algunas mejoras, variantes y por qué no, quizá jefes nuevos y algunos cuantos de los anteriores. Después de todo, en Halo 5 Guardianes metieron al Grunt Mech, el Grunt Mech ni siquiera aparece en Halo 5 en la historia y por supuesto tampoco aparecen las variantes del Warden Eterno, así que yo diría que es muy probable. Volviendo un poco a lo que es enfrentar a estos jefes en la campaña, siendo sincero, en dificultad normal, los primeros jefes no son lo que llamarías muy difíciles que digamos, pero tampoco son totalmente inofensivos, si te descuidas, te puedes matar fácilmente. Y ni qué decir de la modalidad legendaria, que muchos comentan que algunos jefes, como por ejemplo, uno de los más característicos que fue, llega Domnai, el Elite de Espadas Rojas, el Maestro Espadachín, está mucho más diferente en comparación a la dificultad normal. También Eshkarum y, bueno, obviamente, el Harbinger. Al menos aquí, en este Halo Infinite, podemos decir que sí nos dieron un Final Boss como tal. En Halo 2 no hubo un Final Boss, en Halo 3 sí que lo hubo, pero no es como que te enfrentes al Grave Mind ni al Profeta de la Verdad, solamente te enfrentas a 343 Beauty Spark y nada más. En Halo 4, bueno, nunca te enfrentaste como tal al Didacte. Y bueno, en Halo 5 tampoco te enfrentaste a Cortana, pero sí que metieron al Warden, y es ahí donde les digo que muy probablemente tomaron la característica de jefes y la traspasaron a los desterrados. Definitivamente se sintió muy bien, todos sentimos esa curiosidad por enfrentar a varios jefes, y sobre todo uno de los más populares, como quizá el Elite. Para muchos puede ser lo que habían esperado, para otros quizá no, pero sin duda alguna fue un factor que le dio un plus aún mayor a la historia. Y ya nada más, para finalizar, pues vamos a hablar un poco de los rumores que resultaron no ser ciertos del todo, pero que estaban latentes antes de la salida de la campaña. Tal es el caso, por ejemplo, de El Flood, el cual muchos esperaban que apareciera, dado que, bueno, estamos en un anillo. Era el escenario ideal y propenso para que esto se diera, aunque si lo piensas bien, la verdad es que quizá hubiera sido un poco predecible. Yo la verdad, sinceramente, estaba en un volado, entre que aparecerían y entre que quizá no. Era posible, por supuesto, porque estábamos en Zeta Halo en un anillo, todos sabemos que hay muestras Flood en general en todos los anillos, pero también es cierto que volver a levantar el Flood y volver a generar otro Grape Man quizá hubiera sido un argumento un poco rebuscado, no lo sé. Esta era la razón por la cual yo decía, bueno, quizá es probable que los Flood no aparezcan del todo aquí. Al final no me equivoqué, pero admito que quizá y tan solo quizá esperaba que de algún modo se aparecieran. Pero bueno, esto no sucedió. Lo más interesante es que en lugar de eso nos dieron un misterio aún mayor. Nos lanzaron, así de la nada y sin esperarlo, a un nuevo enemigo totalmente desconocido para todos. Una nueva raza que engloba un gran misterio y que lo cambia todo. Los Eternos. La verdad, cada que digo los Eternos me sigo acordando de los de Marvel, amigos. Los Eternos. ¿Quiénes son los Eternos? Durante el juego se nos menciona, pero no sabemos quiénes son. Y peor aún, al parecer son una raza que tal vez en algún punto de la historia estuvo en conflicto con los Forerunners y que era demasiado peligrosa. En algunos casos hasta se sugiere que era tan peligrosa quizá como el Flood o más. La verdad es que no sé cómo interpretar eso. Hay mucho misterio en torno a ello. Lo importante aquí es cómo pusieron sobre la mesa el hecho de que ahora, de la nada, hay una nueva raza a la cual temerle. Una raza ancestral no son los Forerunners, tampoco es el Flood. ¿Qué es esto? Como les dije nuevamente, sacar a Cortana de la jugada y ponemos ahora a un nuevo enemigo. No es el Gravemind, no es el Didacta. No son los Forerunners. No es el Anillo, son los Eternos. Y quizá todavía Aatrox, eso no lo sé. Todavía hay mucho misterio en torno a esta cuestión de los Eternos. Hay gente que dice que seguramente son los Precursores debido a que existe o existió un Precursor, el cual era llamado el Primordial o incluso creo que lo llamaban el Eterno o algo así. Mucha gente ha hecho esta relación y quién más podría ser más peligroso que los Forerunners y el Flood, sino los Precursores. Y es que los Precursores básicamente son los cimientos del Flood como tal, antes de ser el Flood. Eran una raza tan pero tan poderosa y avanzada que no se sabe casi nada de ellos, y eso es mucho decir. Porque si los Forerunners también eran un misterio y eran una raza muy poderosa, bueno, los Precursores lo eran aún más. Estaban en otro nivel. Sin embargo, aún no podemos asegurar nada. El juego apenas acaba de terminar. Pudiera ser que en efecto sea otra raza, una raza que no conocíamos hasta el momento, todo parece indicar que así podría ser. También existe esa probabilidad de que sea un Precursor, aunque no lo sé. La verdad es que poner un Precursor como tal en la historia, o más bien un grupo de Precursores, se supone que es algo que la mente humana no puede concebir del todo, no sé. La verdad es todo un gran tema que daría para otro video, amigos, pero bueno. La cuestión aquí es cómo de repente cambiaron de jefe. Cortana ya no era la amenaza principal. Ahora lo serán los Eternos, quienquiera que sean. Sin embargo, tengo que decir que tengo una teoría de quiénes podrían ser los Eternos. Recuerden que esto solo es una teoría, pero dentro de lo que yo he estado pensando, creo que existe una buena probabilidad de que en efecto los Eternos sean, de hecho, Precursores. Pero de otra forma. ¿A qué me refiero con esto? Para los que no lo sepan, el Flood es una entidad parasitaria y sumamente infecciosa que se originó hace millones de años. Supuestamente a partir de partículas orgánicas remanentes de los propios Percursores que habían sido diezmados por los Forerunners y que en su fuerte voluntad por prevalecer y reconstituirse una vez más en una forma física, terminaron por corromperse de alguna forma, ocasionando una serie de mutaciones genéticas que los llevarían a convertirse en la forma de vida parasitaria más agresiva que la galaxia ha visto y que hoy conocemos como el Flood, una forma de vida alterna y heredada de cierta forma de algunos precursores que utilizando la misma mentalidad de mantener el manto de la responsabilidad alejado de los Forerunners, llevarían a cabo la labor de asimilar a toda vida orgánica de la galaxia y anexarla a una mente colectiva conocida como el Gravemind, para que nunca más nadie volviera a oponérseles. Esa es la historia que sabemos, pero bueno, ¿y qué tal si algunos de los precursores que se convirtieron en polvo o que intentaron ocultarse de los Forerunners sí volvieron al plano físico, pero no en una forma Flood, sino en otra cosa? Al final, puede ser algo válido, ¿no? No sé, es una teoría al respecto de los Eternos, suponiendo claro que de verdad sean precursores. Podrían ser los precursores volviendo al plano físico, pero no de forma Flood, sino los que de verdad no se convirtieron en Flood. No sé, ustedes díganme, ¿qué opinan de esta teoría, amigos? Más bien es una hipótesis, pero ¿ustedes qué opinan? Se me acaba de ocurrir así de la nada. ¡Premio Nobel, Otto! ¡Premio Nobel! Y pues bueno, amigos, creo que hasta aquí voy a dejar este breve video, análisis, opinión sobre lo que creo que fue Halo Infinite. Todo este tiempo que esperamos, todos esos rumores, todos esos avances y trailers, y finalmente ya lo podemos jugar y aquí ya lo tenemos. Solamente falta acabarlo al 100%, pero en lo general ya lo tenemos calado y bueno, después de todo, este fue el año de Halo. Falta ahora ver cómo se va a desarrollar su multijugador. Tengo una duda de si realmente el modo academia o en general cada temporada va a mostrar un avance de la historia y quizá, con suerte, no tendríamos que esperar tanto tiempo para revelar el misterio de los eternos o aunque sea un poco sobre ellos. ¿Ustedes qué opinan? Si no, pues bueno, tendríamos que esperar otros 10 años al menos, quizá con suerte 6, para averiguar la continuación de esta historia. Así que, una vez más, contestando la pregunta, ¿Halo Infinite es lo que esperábamos? La respuesta es totalmente sí. En cuanto al cierre de la trilogía, es el mejor de todos los Halos que han salido últimamente. Del 4 al 5, Halo Infinite está por encima de ellos. Pudo haber sido mejor, tal vez no sea perfecto, pero definitivamente es un gran Halo. Cumplió con lo que prometió, el jefe maestro vuelve a ser el protagonista, el enfoque vuelve a ser el tema de lo clásico, estar en un anillo, con razas del Covenant o en este caso de los desterrados, pero ahora con el toque del 2021, 20 años después. Como les digo, realmente puede que este no sea el Halo más perfecto de todos, tendrá por ahí quizá algunas cuantas fallas, eso sí, no será el juego más realista de toda la industria, pero al final lo que hicieron definitivamente les quedó bastante bien. Y desde mi punto de vista, la verdad es que sí innovó y lo hizo bien con lo que tuvo. No será el mata Fortnite, pero creo que Halo Infinite llegó para quedarse al menos en estos primeros años. Ya iremos viendo cómo va a ser su evolución y qué tanto mejorará el multijugador. ¿Qué nuevos modos de juego vendrán? ¿Tendrán preparado todavía algo interesante por mostrar? Pues bueno amigos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado, creo que quedó un poquito largo, pero bueno, quería resumirlo todo y aún así me explayé un poco más de la cuenta, pero díganme qué es lo que les pareció. Si llegaron hasta esta parte del video, en verdad se los agradezco mucho, me ayudaría muchísimo si dejasen un like por aquí, si les gustó el video y bueno, yo los veo en un siguiente gameplay directo de lo que sea. Esta semana muy probablemente saquen nuevos modos de juego para Halo Infinite, modos clásicos, pero finalmente modos nuevos y los estaremos jugando aquí en el canal por si gustan acompañarnos e incluso en Twitch. Así que prepárense porque habrá más videos de gameplays. Todo esto hasta que llegue el modo Forge y tengamos mapas locos que bueno, será el siguiente gran paso para la nueva temporada en cuanto llegue. Bueno amigos, ahora sí me despido, muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima. Chao.